Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper mega bien, llenos de amor, salud, felicidad y si tú eres nuevo por aquí y aún no me conoces, hola, yo soy Mari, te invito a suscribirte, seguirme por mis redes sociales y ya de paso pues también que le des like al video porque seguramente te va a encantar Este video, como ya vieron en el título, se va a tratar de un haul de las compras que he hecho en Zara en estas rebajas Estoy súper súper contenta con las compras que he hecho en Zara a unos súper precios Tengo de todo, he comprado de todo, desde zapatos, accesorios, bolsas, una chamarra que me encanta ropa para tanto como arriba, para abajo, de invierno a temporal, para primavera, para verano, de todo Así que si tienes curiosidad en saber todo lo que he comprado, no te vayas que comenzamos con este video pero te advierto que vayas por algo porque seguramente va a ser bastante largo Voy a empezar con una de las prendas favoritas de este haul y es que no me puedo creer que haya conseguido esta chamarra que es tipo piel pero no es piel, el diseño es tipo para andar en moto y se va a poner muchísimo de moda este tipo de prendas este año y es tan tan bonita Les muestro los detalles Tiene aquí cuello alto, se cierra con un botón Todos los cierres, tiene cinco cierres en color plateado Sus bolsas funcionales también con cierre Y en las mangas también tiene cierre Este diseño aquí en las sombreras que también aquí caen un poquito Tiene los colores negro, rosa y color blanco En la parte de atrás también tiene este diseño tan padre Me encanta bastante, es súper súper bonita Tiene forro y eso como que ya le da como que una prenda de mayor calidad Yo súper contenta Es una talla L Les muestro la etiqueta por si la consiguen, tengan la referencia Es una talla L, ahí está la referencia por si quieren hacerle una captura de pantalla Y costaba 59,95, 60 euros Yo la pagué en 19,95, 20 euros esta prenda Y es que no puedo creer que estoy rebajada Y también he visto en web toda completamente el mismo modelo pero en color negro Y yo estoy así como que un poquito dudando porque Viste un poquito oversize y como que siento que me queda un poquito amplio de la cintura Pero mi esposo cuando me la vio dijo Mari, quédatela, te queda muy bien Le digo, es que siento que me queda grande No importa, quédatela Tal vez la M no te va bien o te queda bastante corta Y bueno, yo estoy muy muy contenta Voy a ver si encuentro la talla M Pero yo creo que va a ser difícil Pero si la encuentro pues voy a ver si la compro Y así ya comprar cual me queda mucho mejor Pero pues esta de momento se queda conmigo Porque amé esta prenda ¿Ustedes son de ese estilo o no? Dejármelo en comentarios Continuando con calzado Les voy a mostrar los zapatos que he comprado Y la otra vez fui a tienda Y encontré estos hermosos zapatos Súper, súper elegantes Ya tenía ganas de reponer los que yo tengo Porque ya están bastante gastaditos Y cuando vi estos No me lo pensé dos veces Y fui a preguntar el precio ¿Por qué no tienen precio? Y eso muchas veces a las personas les detiene Un poquito como no ven el precio Pues no les interesa Yo vi estos y costaban 12,95 Creo que su precio era de 40 euros Pero 13 euros Estos zapatos son súper elegantes Aquí el talón lo tiene como tipo cuadrado No es redondo Y también te lo hace muy cómodo El tacón súper elegante y finito Son de terciopelo Y se ven súper elegantes Yo calzo 36 y estos Para un último del año Para una cena, para una fiesta Pues ya tengo zapatos Y a 13 euros Súper contenta también con esta compra Otros zapatos en los que andaba en busca Eran estos de aquí Que los vi en web Y los puse en mi lista Y cuando repusieron el número No lo dudé dos veces Los compré Son tan bonitos Estos así en un diseño Todo colorido Y creo que le puedo dar un buen partido A estos zapatos Con un outfit ya sea Total black O completamente blanco O si llevo alguna prenda De estos colores Como lila, rosa Anaranjado, amarillo O sea Le puedo dar mucho Muchísimo uso Son de tacón Un poquito alto Y nada más Son destalonados Pero también Me encantan bastante Esta es la referencia Se los dejo por aquí Como pueden ver Cuestan 60 euros Y son bastante caros Aunque si aquí tienen Rebaja de 30 euros Yo los conseguí también En 12,95 Tres euritos Estos zapatos Que me encantan Yo súper feliz Con estas compras Terminando con calzado Les muestro Estos botines Que he comprado Estoy súper contenta Porque este es Mi calzado favorito Para llevar En otoño En invierno Y es que están divinos Miren Tiene aquí Una costura En la parte De enfrente Punta cuadrada Y también Tacón cuadrado No es muy alto Y como les comento Este tipo de botines Son los que yo llevo Día a día De hecho Los míos Ya están como que Dando las últimas Y cuando vi estos Yo dije Es hora De reponerlos Tenía Un precio Bastante elevado Y yo los he pagado En 19,95 Esta es La referencia Por si quieren sacarle Captura de pantalla Igual lo consiguen Es un número 36 Si ustedes han visto Ya mis hauls Sabrán que también Había comprado Anteriormente Unos botines Pero era un número 37 Y tuve que regresar Porque me quedaban Bastante grandes Y estos son El número 36 Y me quedan Súper bien Un poquito apretados De aquí Yo creo que Ya caminando Y eso dan un poquito De sí Pero es lo que me pasa Con los zapatos Porque yo soy como 36,5 Entonces unos me quedan Muy grandes Otros me quedan apretados Pero yo creo que Estos dando uso Y eso pues Ya los moldeo Más a mi piel Pero de igual forma Yo estoy súper contenta Con estas botas Ahora les voy a mostrar Jersey Porque como ustedes sabrán En el video anterior Les comenté Que este año Dije voy a reponer Jersey Porque ya los que tengo Están bastante gastados Pero me estaba esperando A las rebajas finales Porque están Súper Súper Caros Y ya con las rebajas finales Pues se quedan A muy buen precio Y tampoco es que sea Muy exigente En comprar ropa Y yo creo que Ese es un punto A favor Y he conseguido Unas cosas Miren Aquí tengo Para mostrarles Y están divinas Empezando por uno De mis favoritos Que es este de aquí Porque es uno De mis colores favoritos El color turquesa Aunque si tengo Poca ropa Porque no hay mucha ropa Que hagan en turquesa Pero cuando vi este Lo puse rapidísimo En mi lista De deseos De Sara Y estaba Súper agotado Miren Les voy a mostrar Aquí Los detalles En esta parte De aquí Del hombro Tiene como Este fruncido Su manga Amplia Termina en tubo Tiene estos botones Tan bonitos En color Plateado Con grillitos Y viste Un poquito Clop top Es Una talla M Y también Me queda como Un pelín Apretado No sé por qué A veces Con las tallas Como que no Hay otras que están Bastante grandes Otras bastante pequeñas Pero bueno No me importa Me gusta mucho Este jersey Como les menciono Es una talla M Allí está La referencia Por si a ustedes les gusta También está aquí En captura de pantalla Igual lo encuentran Tenía un precio De 39.95 40 euros Esta prenda Yo la pagué En 9.95 Y ahorita mismo Está por 7.95 8 euros Así que si la consiguen Pues se van a llevar Una super prenda Porque está Tan bonita Y yo si la encuentro En talla L Igual me la ando comprando Porque Para reponer Porque está Super bella He quitado las flores Porque la cámara Continuaba a enfocar A las flores Y no a mí Ni a las prendas Entonces Cambio de escenario Otro jersey Que también me tiene Super enamorada Es este de aquí Está bastante gordito Tiene cuello alto Pero no es a tortuga Sino bastante llevadero Tiene estos diseños Tan tan bonitos Aquí como espigas Como entrelazados Está muy bonito Tiene un diseño Tan hermoso Aquí la manga Es el diseño De punto de arroz Y termina En tubo En la parte de atrás También tiene Este diseño De aquí Lo único Que puedo decir Es que En la parte De la terminación Donde está La pancita Tiene estas Aberturas Yo no sé Por qué hicieron Este jersey Así Si ya estaba Tan bonito Yo no sé Por qué le ponen Estas aberturas Pero bueno No es que me disguste Y ya si A mí me cansa O veo que No me gusta Pues ya nada más Le pongo una puntadita Lo cierro yo Y listo No creo que se note mucho Pero está También súper Súper calientito Este tenía un precio Mucho más caro Miren aquí Estaba en 46 euros 45,95 Una talla M Y yo lo he pagado En 9,95 Este sí No sé si Este más económico O no Porque ya no lo he checado Porque como este Me queda bastante bien Pues ya no lo he checado Para reponer talla Pero sí Está también bastante bonito Y les comento O sea Ya en las rebajas finales Encontrar estos precios Y estas prendas Tan bonitas De verdad Vale la pena Esperarse Al final Otra prenda De punto Es esta de aquí Que también Me encantó Es cuello alto Y tiene aquí En esta parte Este diseño De lentejuelas Shakira Está súper bonita Tiene Manga larga Y como pueden ver La tela Es un poquito finita Miren Miren Ahí se alcanza A ver Que es un poquito Finita Pero esta Contiene lana Y por lo tanto También tiene Bastante caliente Y todos los otros Dos jerseys No tenían Lana Ese contiene El 15% De lana Y el 5% De alpaca Es una talla M Ahí está La referencia Por si quieren Sacarle captura De pantalla Estoy viendo Ahorita En la página Web Tenía Un precio De 39.95 40 euros Y yo lo he pagado En 7.95 Ahorita mismo En la web Está en 5.95 Así que Si lo encuentran Cómprenlo Está Bueno Si les gusta Obviamente Cómprenlo Está súper bonito Y calientito Es una talla M Viste un poquito Crock top Pero con un pantalón En tiro alto Ya queda súper bien Igual si encuentro La talla L Pero bueno Mientras con este Porque también Me gusta mucho Es este color Tipo azul No tengo ninguna Prenda azul Creo Así que Una nueva prenda En mi armario Con estas joyitas Otro jersey Que es súper básico En cuello V Manga larga Y Termina en puño Este es Oversized Un poquito Tipo crop Pero no tanto Me gusta muchísimo También este Aunque si Viste un poquito Amplio Había comprado Uno en color gris Y color rosa Tipo Cardigan Que tenían botones Y no me convencían tanto Este si Un poquito más Porque creo que Le voy a dar más uso Lo puedo combinar Con pues Casi todas las prendas De mi armario Tenía un precio De 33 euros Es una talla M Y yo lo he pagado En 7,95 Así que Otra prenda más A mi armario Porque como les comento Quería Hacerme con jerseys Y creo que He triunfado En estas rebajas Y ya para terminar Como los jerseys Así es que No sean cansados Por favor Vayan por agua Miren Este hermoso jersey Tipo Es como Más blusa Pero de punto También contiene Lana Les muestro los detalles Porque aquí también Tiene Canutillo Shakira Y va también En la parte De atrás Igual la tela Es un poquito Finita Pero Como les comento Contiene Lana Esta es Manga A Tres cuartos O sea No tres cuartos Sino como que llega Un poquito más arriba Del codo Y también Un poquito Pero como les comento Con un pantalón De tiro alto Una falda De tiro alto Pues ya queda Súper bien Sin que se vea La pancita Porque a mí no me gusta Enseñar la panza Contiene el 14% De lana Y el 6% De alpaca Así que Esta blusa También está Súper Súper Padre Para darle Un punto Hasta un poquito De luz En mis outfits Y también estoy Súper contenta Con esta compra Este Vamos a ver Tenía Un precio De 39.95 40 euros Es una talla L Y aún así Siento que me queda Ahí y ahí Yo la pagué En 9.95 Les voy a mostrar Pantalones Que he comprado Y he comprado Uno que otro Y voy a empezar Por estos de aquí Que son en color Negro Ya saben Los que me conocen Que yo soy amante De pantalones negros Porque en mi día a día Con tres niños Me ayuda bastante Aquí en la cintura Tiene resorte Y es Súper fluidito Tiene una tela Bastante Bastante Fluida Es finita Ideal Para verano No se transparenta Y eso también Me gusta bastante Tiene bolsas A los laterales Y eso Pues Se agradece Bastante Porque pues A mí me gustan Los pantalones Que tienen Bolsas Este yo lo vi En el Centro comercial De Verona Y Lo tenía en la mano Costaba Ya estaba En una rebaja De 12.95 Y me gustó Yo dije Sí, sí Lo compro Pero me di una vuelta La verdad No sé dónde quedó Y ya después Cuando estaba buscando El pantalón Y yo ¿Dónde dejé el pantalón? ¿Dónde dejé el pantalón? Cuando veo a una señora Con el pantalón Yendo a caja a pagar Y yo así de Ese es mi pantalón Y lo perdí Entonces Cuando vi que Estaba en la web Y no lo dudé Este es una talla M Costaba 26 euros Y yo lo he pagado En 5.95 6 euros O sea Me ahorré la mitad De lo que iba a gastar Por algo pasan las cosas Y yo estoy Súper, súper contenta Con este pantalón Otro pantalón Muy similar Y yo creo que Voy a regresar Porque es Ese de aquí Que es en color negro Es tipo como De raso satinado A ver Les muestro Cómo va Así Miren Tiene Cierre aquí Y tiene pinzas No tiene elástico En la cintura Sino nada más Es así No tiene bolsas Y también Es bastante Amplio Aunque si el otro Es un poquito más Amplio que este Pero Creo que me gusta más El otro ¿Ustedes qué opinan? Y aparte Como que este Siento que me queda Un pelín Un poquito más Apretado Es Una talla M Otro Descárguense Una QR Y cuando vayan A la tienda Escaneen Porque Los precios No todos son Actualizados Y hay muchas veces Que las personas No ven O no No se fijan Estaba este En 33 euros 32,95 Y ahorita Está en 5,95 Yo lo pagué En ese precio En 5,95 Y o sea Son 6 euros Pero no sé O sea De que lo uso Si lo uso Pero seguramente Voy a usar Más este No sé Yo creo que igual Este se va De regreso A tienda Porque he comprado O sea Sus primos Pero en otro color Que es este Azul Turquesta Que me encanta Miren aquí Está también Es igual Es de pinzas No tiene Bolsas Y también Es un poquito Amplio En la parte de atrás Simula Bolsas Pero son Cintas No sirven Y este Es una talla M Y este Costaba 39,95 O sea 40 euros 40 euros Yo lo pagué En 5,95 6 euros Y este Igual Me queda Un pelín Apretado Y es que Cabe mencionar Que todavía No he bajado Los 5 kilos Que he adquirido En diciembre Ya me estoy poniendo En ello Ya estoy Haciendo ejercicio Porque con los peques Que se enferman Y eso No había podido Yo también me enfermé Como sabrán Los que ven mis vlogs Me dio Pulmonites Y no podía hacer Nada de ejercicio En lo que fue Ni noviembre Ni diciembre Y parte de enero Que es lo que estuve enferma Pero ahorita Ya regresamos Al ejercicio Les sigo mostrando Los pantalones Porque si no Este color Se está haciendo eterno Este otro En color fucsia Y es que Cuando fui en tienda Me probé un pantalón Y no me quedaba Me quedaba bastante apretado Y me enamoré De como me quedaba El color fucsia Y aquí está Este de aquí Que tiene también Pinzas Este si tiene resorte En la parte de atrás No tiene bolsas Es también bastante amplio Tela finita Mórbida Fluida Para el Verano Aquí Tiene una talla M Aquí el código Y costé Este costaba 23 euros Y lo mismo Lo pagué En 5,95 Aunque si estoy así Porque este queda un poquito Como que más En el tobillo Entonces No sé Ustedes que me dicen Me lo quedo O lo cambio Porque Como que todavía No termino de verlo Tengo que combinarlo bien Porque obviamente Ahorita con cosas de Verano No lo he puesto Pero Me gusta mucho el color Eso sí Ahora para no aburrirlos Pasamos con faldas Y tengo esta hermosísima falda Que fue la primera cosa Que guardé en mi lista De deseos de Sara O sea Fue una cosa De que yo la quiero Yo la quiero Me encantaron muchísimo Los Este El diseño que tiene Los colores que tiene Me parece mucho como Colores de México De Latinoamérica Sudamérica De esos países Me gusta muchísimo Tiene así como que Estas especies De flores Pero encuadrado En diferentes colores Aquí También tiene como Estos listones En fucsia Azul Y verde Termina en color Fucsia Es bastante Amplia Miren que Hermosa falda Es Un poco Finita Ideal Para el verano Tiene aquí Este adorno De los lazos Y Aquí Estas perlitas Súper Chulas Esta No tiene Etiqueta Pero Viendo en la web Cuesta O costaba 59,95 60 euros Esta falda Bastante cara Yo la pagué En 12,95 O sea Ya 13 euritos Digo Bueno Está bien Vamos a probar A ver que O sea Si me queda Me encanta muchísimo Yo creo que le voy a dar Bastante uso Este verano Y los que siguen Les digo Yo la pagué En 12,95 Ahorita está En 5,95 O sea Si la encuentran Seguramente va a ser Una super oferta Tiene aquí Su resorte en la cintura Y como les comento Está muy bonita Yendo en tienda He comprado Esta falda Pantalón Tipo Es así como Tipo Tuit En color Rosa Y este Verde Y también En color Blanco Tiene cierre Aquí En los costados No tiene Bolsas Y es una Falda Short Tiene aquí Disimula Como una Pequeña Abertura Esta es Una talla L Este es El código Y como les comento No tenía Precio de descuento Y nadie la pelaba Estaba ahí Y yo con mi Super escáner De QR Que la escaneo Y vi que estaba En 5.95 Y fui a probármela Y me gustó Como me quedó Y ya Es mía Por 5.95 Así que chicas Hay muchas prendas Que como No les quedan A las personas Las regresan En tienda Y no tienen El precio actual Porque seguramente Si esta tenía El precio actual No la encontraba Y pues Este es un tip Que les paso Y ahí mismo En tienda Ese mismo día Porque he pasado Diferentes días He encontrado Esta camisa Tan Tan bonita Es una blusa En color blanco Está divina Tiene diferentes detalles Iba A Comprarme una En Estadivarios Y dije La voy a dejar Para después Porque tengo que ver En casa Bueno El chiste es Que no la compré Pero cuando vi Esta en Zara Igual no tiene Aquí etiqueta De descuento Ni nada Por el estilo Me gustó Muchísimo Aquí tiene En la parte De adelante Este encaje Con bordado La manga Tiene este Olancito Y la manga Tiene también Este detalle Tiene aquí En la manga Un botón Tiene Olanes En esta parte De aquí Y también En la parte De atrás Todo el Olan Como que hace Esta forma Me encantó La veo tan bonita Tan romántica Es una prenda Que no debe faltar En nuestro armario Es un básico Con detalles Muy especiales Que me enamoró Esta Vamos a ver Es una talla M Viendo en la web Esta camisa Costaba 39.95 Y yo la pagué En 5.95 O sea no puedo estar Más contenta De esta camisa Aquí en la parte De atrás Tiene también Botoncito Y el cuello Es redondo Y tiene este Encaje Tan Divis Divis O sea Estas Si son ofertas Señores y señoras Ofertas Y para terminar Con camisas Les muestro Esta de aquí Que también Es una cosa Que estaba En mi lista De Zara Esta la compré En web Y yo vi Esta camisa Tan bonita También tiene Aquí Encaje Con este Bordado Tan bonito Tiene aquí Una tela De terciopelo Y la tela También es Bastante Ideal Para primavera Verano El puño Termina En resorte Tiene botones Hasta en la parte De abajo Y como ven Es bastante Amplia En la parte De atrás Es así Y aquí Tiene Encaje En el cuello Que les puedo decir También me encanta Bastante Esta es Una talla M Costaba 40 euros Y yo la he pagado En 5,95 5,95 O sea Ya tengo Dos prendas Súper básicas En mi armario Y súper Súper Bellas Ahora me voy a pasar Con unos vestidos Que cuando fui En tienda Los vi Y no me la creía Porque yo estaba Desde el verano Pasado Que quería Estos vestidos De hecho Me fui a Shane Porque supuestamente Ahí venden Clones de Sara Y no los encontré De verdad No los encontré Y cuando los vi Y todavía Al precio Que los he encontrado Ahorita les voy a mostrar Este negro Que era Uno de mis preferidos Tenerlo Ay no Me hace muchísima ilusión A ver Les muestro Este es así Es en escote Tiene aquí Este encaje Que yo no soy mucho Como que de enseñar Yo creo que Le voy a cerrar Un poquito Porque si no Se ve hasta la niña Y bueno Aquí tiene El único detalle Es que aquí Está un poquito roto Pero igual Esto lo reparo Yo sin ningún problema Y es bastante Amplio Largo Tiene como Diferentes tipos De holanes Y en cada uno Tiene encaje En la parte de atrás Es que no se los puedo Mostrar bien Igual Me van a estar viendo Cómo me queda La parte de atrás Tiene este escote Súper divino Tiene aquí Cierra en la parte de atrás Y también se agradece Que tiene forro Está hermoso Este vestido Yo lo vi Y me enamoró ¿Qué pasa? Que esta es una talla XL Yo soy una talla M Cuando lo vi Lo estuve haciendo así O sea Viendo yo dije Esto a mí me queda Entonces no lo dudé Y fui a probarlo A ver Aquí tiene que Costaba 15,99 Pero no es verdad Este vestido En su época Costaba 49,95 O sea 50 euros Yo lo pagué Porque no es tan largo Tiene aquí como este escote Para el busto Y en la cintura Elástico Y obviamente Y obviamente acá atrás Su escotazo Este tenía Un precio De 45,95 Es una talla M Y como les comento No tenía La etiqueta De descuento Y por eso yo creo que Nadie lo pelaba Porque Este tipo de vestidos Se acaban Bastante En rebajas Y les voy a comentar Que este ¿Cuánto lo pagué yo? Este vestido Yo lo he pagado En 10 euros 9,95 Y también Es un vestido Súper Súper Divis Que adoro Y que amé Y seguramente Lo voy a dar Mucho uso En este verano Y ese mismo día Encontré Este otro vestido Que también No me la creía Cuando lo vi Yo dije Bueno yo creo que La persona regresó Todos estos vestidos Les muestro los detalles A ver Es tipo camisero Tiene aquí cuello Y los botones Llegan hasta en la parte De abajo Como ven Es bastante Largo Y amplio Todo el vestido Está bordado Tiene estas Hermosas Flores También las mangas Tiene aquí Botón Tiene aquí Esta línea En la parte de adelante Y en la parte de atrás Tanto En el pecho Como en la espalda Y en la falda También tiene Este detalle Y un holand En la cintura Tiene esta tira Para ajustártelo Porque ¿Qué pasa? Esta también Es una talla XL Me queda Me queda un pelín Grande Yo creo que Su talla Sería una L Me queda un pelín Grande Y tenía un precio De 60 euros Y este sí Yo lo pagué En 17.95 Aquí voy a necesitar Muchísimo de su ayuda Para que me digan Si me queda bien O no Es un vestido Que yo le voy a dar Muchísimo uso Pero no sé Si me quede Tan grande Mi esposo dice Es una bata de dormir Y yo ¿Cómo va a ser una bata de dormir? No Está súper divino Me gustó muchísimo Es lo más caro Creo que De los vestidos Que he comprado Pero también Vale la pena Por todo Este Bordado La tela Que se ve Me gusta mucho 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 Así que Por favor Dejarme en comentarios Ustedes querían Lo cambio O ya me lo quedo Y le doy Pues un toque Muy veraniego Porque ¿Qué pasa? Que en la web También compré Este vestido Y lo compré Antes de comprar Este blanco de aquí Y es que también Es blanco Tiene este escote Aquí Y es Cortito Este es muy similar Al otro Solamente que Este tiene como Encaje Suizo Así como caladito Tiene un holán Y también La falda Termina En este tipo De encaje Está muy bonito Este vestido En la parte de atrás Tiene este escotazo Esta es Una talla L Este es el código Costaba 40 euros Y yo lo he pagado En 7,95 O sea Mucho más económico 10 euros menos Y no sé Y no sé qué hacer De hecho Este todavía No me lo he probado Porque no me ha dado Tiempo de probarme Todo Pero No sé qué hacer No sé qué hacer Por favor Ustedes Ayúdenme ¿Qué hago? O me quedo con los dos Ahora les voy a mostrar Este jeans Que he comprado Que me gustó Muchísimo En la web Creo que me queda Bastante bien Es así Súper clarito El modelo Es Relax Boyfriend Y está Lleno Completamente De Rotos Bastante Roto Yo creo que no tenía Un roto Desde hace Unos 8 años O sea Bastante Pero No me veo Yo creo que No estoy ya Acostumbrada A verme con Rotos Y siento que No me veo No sé No lo sé O que está demasiado Roto Porque sí Está Muy 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 Roto Es una talla 38 Viste bastante bien El código Costaba 49,95 50 euros Para tener Estos Rotos Yo lo pagué En 5,95 O sea 6 euritos O sea Es un súper Súper Mega descuento Pero no lo sé Cómo me queda Ese no se lo he mostrado A mi esposo Se lo voy a mostrar A ver qué me dice No sé Ustedes Qué me dicen Y ya La última comprita Que he hecho En tienda Es este Hermoso Chaleco De aquí Que no puede ser Tan tan divino Miren nada más Tiene esta piedrería Tan chula Tan bonita Es de terciopelo Y va en todo 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 El chaleco Y tiene corchetes Para poderlo Pues Abrochar bien Esta es una talla XS Y de hecho Fui al camerino A probarla Pero me queda Bastante Entonces Yo pienso Usarla Abierta Si la encuentro En talla ML Obviamente La compraría Pero No creo que La encuentre De verdad No creo que La encuentre Esta Aquí está Su código Por si ustedes La encuentran Estaba en 49,95 Aunque sin marca Que costaba 29,95 Yo la he pagado En 12,95 13 euros Para tener Esta prenda Joya Que realzará Bastante El look Ya sea Que tengas Te pongas Unos jeans Una camisa Y esta de aquí Va súper bien Igual con faldas Con shorts Con pantalones negros No sé Yo creo que Le voy a dar Bastante uso También a esta Y me encantó Me gusta muchísimo Esta prenda También una De mis favoritas De este haul Y ya para terminar Les voy a mostrar Las bolsas Que he adquirido Y he comprado Esta de aquí Que cuando la vi Me encantó En la web A ver Este color Tipo como Beige Como un marrón Chocolate Clarito 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 Yo pensaba Que era más beige Más clarito El color Ya cuando la vi Yo dije Es más oscura Pero igual No me desagrada Tiene aquí Esta correa Que es bastante amplia Y yo pienso Utilizarla Así O sea de verdad Yo pienso Usarla así Para Salir Para ir más cómoda Yo siempre ando Con mochilitas O bolsas más grandes Pero esta Para una salidita Una escapadita Está muy bien Tiene aquí Tachuelitas Para que apoyarla Y no se desgaste La parte de abajo Como ven Tiene aquí La abertura A imán Tiene un compartimiento Aquí Para que pongas Tus tarjetitas O alguna otra cosa El sello de Sara Y la telita de aquí Adentro Es así como Deante Esta su precio No tiene precio Esta su precio Era de 29.95 Y yo la pagué En 9.95 Ahorita mismo Está en 5.95 O sea 5 euros menos Yo creo que Voy a ir a cambiarla Porque esta Sí vi bastantes En tienda Así que ya saben Y esta misma La compré En color En negro Porque me gustó Bastante Me gustó Muchísimo Miren Aquí Como ven Es en web Y es la misma Pero en color Negro De hecho El interior El interior Es color así Cafecito Y lo mismo Costaba 29.95 Y yo la pagué En 9.95 Les comento En tienda Están mucho Mucho más Económicas En 5.95 Bueno Ahorita Está en 5.95 Y ya Por último Último Había hecho Un pedido De dos sandalias Súper divinas Súper bellas De piel Que me costaban 12.95 Y en lugar De recibir Esas dos Sandalias He recibido Estos Feos Zapatos Súper grandes Son una talla 40 Yo soy 36 Y me tardé Más de Una hora Con la chica En el chat Porque Tiene todos Los controles Tiene todo Nada más Que los zapatos No están Me llegó esto Y la verdad Yo le digo Yo no quiero estos zapatos No es mi número No es nada Por favor Cámbiamelos Y tengo que ir A regresarlos Ahorita mismo En tienda Tengo que recoger Todo esto Antes de que lleguen Los peques Entonces Ando un poquito Atareada Espero Que les haya gustado Muchísimo Este haul Dejarme en comentarios Que prenda Les ha gustado más Yo sé que es Muchísima ropa Pero como les comento Anteriormente Yo En lo que reza Del año Difícilmente Llego a comprar Ropa Obviamente Si necesito Algo muy puntual Si la compro Pero Si no Me espero a rebajas Porque de verdad Tienen unos Súper Súper Precios Y pues Encuentras todo Pues O sea Te ahorras bastante Te ahorras bastante Y vas Muy muy bien Vestida Por favor Si te ha gustado Este video Dale like Suscríbete Que no cuesta nada Y así me ayudas Bastante Igual Siguenme por mis redes sociales Nosotros nos estamos viendo En un próximo video Que tengan Un excelente Y maravilloso día Chao Chau